Hola, buenas noches. Aquí Paul Mandelbaum, haciendo el cuarto webinar ya de esta sala de trading que, bueno, llevamos un mes exitoso. Altibajos en la semana pasada. Esta semana hemos operado con mucho cuidado. Las dos primeras semanas han estado una locura. 500, 1000 pips, unas locuras de esas. Esta semana ha sido, la semana pasada ha sido de altibajos. Positivo, pero altibajos. Y esta semana, bueno, hemos dado pocas señales, pero hasta el momento han salido todas buenas o la mayoría buenas. Vamos a analizar cada una de ellas. Vamos a hacer también, digamos, si tenéis algunas preguntas o algo, ese es el momento, ¿no? Ya lo sabéis. Y vamos a analizar algunos pares también y vamos a analizar, digamos, algo de gestión de las señales y algo de gestión de los pares también. Si queréis ir poniendo vuestras preguntas y, bueno, las vamos a ir resolviendo, ¿no? Dice, saludos desde Texas. Qué bien, Carlos, que estás por allá en Texas. Aquí en Barcelona. Muy bien. Hay gente de todas partes del mundo. Eso siempre es bueno. Es una característica fantástica del trading. Hoy he estado haciendo trading desde la playa, tranquilo. Nunca lo había hecho y, bueno, gracias a Dios y gracias, bueno, a todo el estudio y a vuestro apoyo, pues ha salido bien, ¿no? Porque imagínate, uno ahí está haciendo el trading desde la playa y la señal sale mal. El trade sale malo. Pero bueno, el trade ha salido fantástico. Fue el dólar franco. Vamos a mirarlo. Yo creo que por eso podemos empezar hoy. ¿Vale? Les puedo decir por qué he tenido la decisión de entrar ahí, porque lo he visto. Aunque parecía al comienzo de que no iba, pero al final ha tirado con mucha fuerza y ha estado muy bien, ¿no? Bueno, ese es el dólar franco. Si tenéis algunos pares para analizar o algo, ponerlos aquí en el chat. Yo creo que Will está ahí, que estaba hablando, digamos, en el chat. Bueno, es un chat, digamos, del chat privado de las señales. No sé si aquí todos sean clientes. Los que no, pues bueno, os animo a que estén. Voy a decir a Will que me pase los pares para analizar. Vale, dólar card. Vale, muy bien. Vamos por ahí. Por ahí vamos bien, ¿ok? Mucha participación, chicos. Así no siento que estoy aquí solo hablando. ¿Vale? Esto es dólar franco, ¿no? Con su caída fantástica y fenomenal del 15 de enero. De 5.000 pips en 15 minutos. Fantástica. De ahí no se libra a nadie. Pero bueno, eso no es lo que vamos a analizar ahora. Lo que vamos a analizar ahora es lo que estamos pendientes de esta línea de tendencia, ¿vale? Esta línea de tendencia es crítica y clave para el dólar franco. Posiblemente, 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 posiblemente vamos a ver el precio venir acá a hacer un pequeño rango, ¿vale? Y romper acá, ¿ok? Una pequeña acumulación y nos vamos, ¿vale? Así es como estamos operando. La gente que está haciendo mis cursos y la gente, bueno, que es cliente mía las señales. Así es como estamos operando y como lo vemos. ¿Por qué? Porque tenemos un primer impulso fuerte bajista que sería este y una continuación que sería este también, ¿ok? Entonces, ahora, por ahora, por ahora es totalmente bajista el dólar franco. Vamos a ver cómo reacciona cuando toque esta línea de tendencia de nuevo. Si reacciona muy fuerte y se viene aquí arriba con mucha violencia, pues el break de esta línea superior, pues ya nos cambiaría el sistema y podríamos ir a buscar un trade, digamos, al alza, ¿no? Ya sería otra cosa totalmente diferente, ¿vale? Pero por el momento seguimos en tendencia bajista. Vamos a bajarlo a cuatro horas, ¿vale? Vemos claramente un impulso bajista muy fuerte, ¿vale? Tenemos este retroceso y estaba esperando el break de esta línea, ¿no? Así uno ya lo ve muy claro, ¿no? Analizar en algo que ya pasó, ya sabemos que es algo fantástico y fenomenal para los que venden humo o para los traders, digamos, que no saben muy bien lo que hacen. Dicen, mira, tú entras aquí, cierras aquí y tal. Bueno, eso está muy bien, ¿no? Pero una cosa es ya acogerlo, digamos, en tiempo real y analizarlo y cantarlo también y decirlo, bueno, chicos, nos vamos, ¿ok? Ahora, lo que yo he visto acá por la mañana ha sido este movimiento bajista y he visto esta pequeña acumulación y esta pequeña acumulación, pues estaba esperando un rompimiento simplemente de esta línea acá. creo que he cantado la entrada al 0.992 o algo por ahí, por acá, ¿vale? No sé si me equivoque, pero por acá he cantado la entrada. El stop estaba aquí arriba de todo. Obviamente, bueno, ya hay que bajar el stop. Los que no lo han bajado, pues ya es hora de bajar el stop. Al menos, si no han cogido beneficios, pues ponerlo a punto de entrada porque pienso que esto puede continuar bajista, ¿no? Vamos a seguir en la tendencia. Yo no he cerrado a una operación, ¿vale? Esto puede continuar. Vamos a esperar otra acumulación y nos vamos otra vez abajo, ¿vale? El euro, vamos a esperar que esto se venga acá, pam, 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 la, 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 pam y nos vamos abajo otra vez, ¿vale? Esto es como la vista del dólar franco que tengo ahora. Si miramos el euro dólar, que estamos esperando toda la semana, toda la semana para que suba, ¿no? Para que rompa esta línea acá. No la ha roto, no tenemos trade aún. Entonces, no rompe, no hay trade, ¿no? Estas zonas acumulativas son demasiado complicadas para operar y es mejor no operar. ¿Por qué? Para perder dinero, pues no queremos mucho como eso, ¿no? Ahora parece que esta línea de esta acumulación ya la está rompiendo, ¿vale? Ha subido con mucha fuerza, eso nos gusta. Vamos a esperar que acumule y quizás mañana en Londres voy a cantar la señal aquí para compras, ¿ok? Vamos a estar muy pendientes del euro porque al euro le queda muchísimo camino acá. Si nosotros vemos el riesgo beneficio de esto es simplemente lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Ese sería el riesgo y el beneficio sería esto acá o inclusive puede irse más arriba aún, ¿no? Inclusive puede tirarse esto al 1.17 que es donde yo estoy viendo el euro o de muchos amigos traders también lo ven, ¿vale? Que vemos el euro por acá arriba, ¿no? Entonces riesgo-beneficio de 7 a 1, pues bueno, esto exagerando un poco, ¿no? Pero al menos si cogemos la mitad, ¿no? Al menos si cogemos la mitad de un 2 a 1, por ahí ya estamos contentos, ¿vale? Si cogemos este trade ya está bien, ¿ok? Un buen impulso, ya estamos contentos y tenemos un buen trade, ¿ok? Quería ver también uno de los pares, por ejemplo, uno de los trades que he cantado la semana pasada que sería los y yen, que hubo mucha controversia, ¿ok? No todo es color de rosas, ¿ok? Pero también hay que analizar lo que ha pasado, ¿vale? Si hemos perdido, si hemos ganado, ¿por qué? ¿Vale? Vamos a ver, creo que fue sobre esta zona, vamos a quitar esto, ¿vale? Tenemos línea de tendencia, está rota y aquí sobre esta zona he cantado ventas, ¿vale? Aquí ha bajado unos 30, unos 30 pips, 20, 30 pips más o menos. Si vosotros veis, por ejemplo, para los clientes que digamos que están, digamos, en la sala de señales, si vosotros veis que el trade no va a ninguna parte, o sea, que viene aquí, se devuelve y se queda aquí, pues ¿qué estáis esperando? Cerrar esto rápido, ¿no? Porque en este mismo día nosotros teníamos dollar cut, recuerdo muy bien que nos dio, estamos cantando ventas todo esto y nos dio muy buenas ventas, muy buenos beneficios, todo esto boom, 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 cayendo, unos 100, 120 pips. Entonces, si tenemos beneficios con las otras señales, nosotros ¿para qué nos vamos a quedar con esta señal ahí colgada esperando a que nos toque el stop que estaba por acá arriba, ¿ok? Entonces, si vemos que el trade no cae y no va con fuerza, cerrar chicos y marcharnos de ahí. ¿Por qué? Porque no va a ninguna parte. Si no va, no va. Y si va, pues dejarlo, ¿no? Es como hoy con dólar franco. Si dólar franco no iba, pues no iba, nos vamos a otra parte y ya está, cerramos. Pero como ha caído con fuerza, pues nos quedamos dentro del trade, ¿no? Pero no os quedéis esperando a ver qué va a pasar o a ver si esto va en mi dirección o no. Cuando empieza esto como a pensar, como a decir, bueno, como que baja, como que sube, como que no, pues ya está, nos vamos, nos salimos de ahí. Si nosotros nos salimos con un break even, muy bien para los que han salido con un break even, con menos 10 pips, menos 15 pips de pérdida. Excelente, fantástico. No te quedes esperando a que esto vaya por tu stop o a que esté el estómago hasta más no poder o la cuenta casi perdida ya, entrando con una cuenta de 500 dólares con medio lote y esperando a que esto vaya en tu dirección. No entres así, por favor, ¿ok? Entrar con poco lotaje, si va, pues te tiras, te sacas unos 20, 30, 40, 50 dólares y estás tranquilo. Si hay gente que, bueno, que opera con más lotaje, con cuentas pequeñas, pues bueno, ya haya ellos, ¿no? Pero es mejor operar con poco lotaje, ¿no? Vamos a ver el dólar index también, que yo creo que es importante que lo veamos, vamos a ponerlo en el diario para que veáis más o menos la perspectiva que tengo del dólar index. El dólar tarde que temprano va a romper arriba, el dólar yen también, ¿vale? Entonces, ahora está en una zona acumulativa que puede que haga otro mínimo y en esta bajada puede ser la zona perfecta para que el euro tire arriba, ¿ok? ¿Vale? Aquí más o menos, bueno, ya tengo el análisis. Este es el euro dólar en diario. No sé si lo podéis ver bien, hay muchas líneas, mucha cosa, ¿ok? Pero si esto rompe con fuerza arriba, se puede venir aquí al 1.16, 1.15, 1.17 y de ahí, ojo, que se puede caer con muchísima fuerza, ¿ok? Tener mucho cuidado aquí en estas zonas arriba con el euro, ¿ok? Otra cosa es que si nos rompe la línea de tendencia y acumula por debajo de esta línea de tendencia, pues ya buscaremos un corto, pero no es una alta probabilidad este trade. Lo más probable ahora es que suba con mucha fuerza. Y dólar franco, bueno, ya lo vemos que está tirando abajo con buena decisión. Entonces, vamos ahí, ¿ok? Vamos a mirar. Y mientras alas puedes ir señalando de alguna manera en la pantalla, pues sí, no sé, estoy señalando, no sé si, o si quieres que te lo grafique, pues algo así. Vale, vamos allá. Vale, porque yo voy muy rápido, ¿no? Vale, si, por ejemplo, el euro acá viene acá abajo y acumula acá, puede continuar. Pero si viene aquí arriba, pues ya buscaremos este trade acá arriba, ¿ok? Pero si esto cae aquí con fuerza y acumula debajo de esta línea de tendencia, pues entonces ya tendríamos un trade para ir abajo, ¿ok? Disculpa, Sebastián, si esto va un poco lento. Disculpa. Voy a intentar cerrar aquí, seguro el Facebook y todo, el Skype y todo está a resonar. Voy a cerrar todo ahora mismo. A ver si tengo una mayor, mayor internet, ¿no? Vale, parece que ahora ya he cerrado todo. Vamos a ver, vamos a ver si elimino también todas las cosas. Vale, lo que estamos mirando acá simplemente es esto. Vale, es un movimiento, una acumulación, otro movimiento, vamos a esperar otra acumulación y quizás otro movimiento arriba, ¿ok? Si esto viene acá abajo y empieza a acumular acá, pues vamos a mirar este trade en corto, ¿no? Pero para mí no es probable, ¿ok? Yo aquí estoy buscando, digamos, un largo sobre esta zona más o menos, ¿vale? Sobre este máximo acá que venga aquí arriba y que sigamos con la tendencia, ¿vale? Tendencia ahora en el euro, alcista de momento, ¿ok? Al menos mientras que el dólar hace lo que tiene que hacer. Vale, libra, bueno, hay dos pares. Están todas las libras que las vamos a ver y vamos a ver también el oci dólar que... Vamos a ver el oci dólar primero y después nos vamos a ver con todas las libras, ¿ok? Yo sigo pensando que el oci sí puede caer con fuerza, ¿ok? Yo sigo pensando. Si lo vemos ahí, es simplemente un rango que nos está volviendo locos a todos. Porque viene para abajo, viene para arriba, viene para abajo, viene para arriba y al final no hace lo que queremos hacer, ¿ok? Si vemos, por ejemplo, el semanal, vamos a poner el semanal, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver aquí en el semanal es esto, chicos. Y después vamos a mirar todas las libras, ¿ok? Todas las libras son bajistas. Ya de primera te lo digo, pero el punto es dónde entrar. O sea, eso es lo que yo no he encontrado, ¿no? Una zona donde entrar en las libras, donde me sienta confortable. Porque cuando uno entra, pues entonces se da la vuelta. Entonces, si yo no veo un setup bien agradable o bien claro, pues yo mejor me abstengo de entrar, ¿no? Y está cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo y eso está, ¿ok? Ahora, vemos que esto sería, digamos, vemos que el trade bueno acá está por esta zona, ¿ok? En corto, ¿vale? Podríamos pensar que aquí en el OSI esto le falta aún y que podría venir sobre esta zona y caer. Entonces, podríamos ver que esta zona se puede venir así lateral, pa, 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 haciendo el tonto, ¿no? Pan, 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 y se venga acá abajo, ¿ok? Podríamos ver como más o menos esto así, ta, 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 boom, abajo. Y aquí posiblemente un trade arriba, ¿ok? Aunque, aunque puede ser de que esto rompa con fuerza, acumule por acá arriba y aquí tendríamos un swap para ir arriba, ¿ok? Vamos a ver si es verdad. Ahora, esto en el semanal, vamos a ponerlo en el diario. Es un par muy complicado y por ahora yo me estoy saliendo de esto, ¿ok? Tenemos una línea de tendencia del semanal que está aquí arriba, ya está claro, ¿no? Pero tenemos una línea del diario de tendencia que es esta que parece que la ha roto, ¿ok? ¿Ven? Aquí tenemos máximo, máximo, máximo y parece que está acumulando por encima. Parece, 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 parece. Está muy, muy delicado el OCI ahora, ¿ok? Y más con el OCI dólar, perdón, la libra OCI cayendo con mucha fuerza y el euro OCI cayendo con mucha fuerza, pues esto también va a generar, digamos, este movimiento acá un poco más alcista. Aunque estas acumulaciones no me gustan mucho. Esto eventualmente también, ¿quién puede decir que no? Que esto pueda suceder, ¿ok? El punto es cuándo. No lo sabemos cuándo lo van a hacer, ¿no? Entonces, por eso estamos como locos con esto. Entonces, si no lo tienes claro, mejor nos quedamos fuera de esto, ¿ok? Si lo vemos a cuatro horas, pues ya entraríamos, digamos, como a hacer, digamos, este scalping acá, pero vemos que es como pam, 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 viene arriba, viene abajo, viene arriba, viene abajo y realmente eso es como para comprar a los mínimos, vender a los máximos y no hay nada más que hacer acá, ¿no? No hay ningún setup como claro, ¿ok? Está muy delicado, ¿ok? Pero si lo vemos así, pues tenemos el setup que nosotros siempre estamos utilizando, digamos, en la sala o como el método que yo utilizo, ¿no? Ya tenemos un impulso, tenemos todo esto que se da acumulación y estoy esperando un movimiento fuerte abajo como el que hemos visto hoy en el dólar franco, ¿no? Eso es lo que quiero, pero hasta el día de hoy no... Ya he entrado dos, tres veces y un par en pérdidas y la otra con muy pocos beneficios. Entonces, mejor me quedo fuera de esto por el momento. Si yo veo esto pasando arriba del 0,7,3, más o menos, si yo veo esto más o menos haciendo esto y haciendo una acumulación por acá encima, pues ya tengo mi cera para ir arriba, ¿ok? Pero si yo veo abajo, que se tira abajo y empieza a acumular por acá debajo, pero tiene que hacerme una gran acumulación para volver a entrar. No estas pequeñas acumulaciones que hemos entrado antes, ¿no? Que son como pequeñas acumulaciones, entramos, parece que se nos va, cogemos beneficios y al final, ¡puf! Se va arriba otra vez, ¿ok? Pues está delicado el OZI. Vale, vamos a mirar las libras. Librayen. Librayen, si lo vemos en el semanal, pues... Esto es una locura realmente, miren esto. Es una barbaridad, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba, no tenía la sala de señales abiertas, pero cuando estaba operando en vivo y esto, y habría directamente operación en vivo, estábamos cantando ventas desde aquí. Por este impulso, esta acumulación, estábamos cantando ventas desde aquí. Obviamente, ninguno de nosotros tiene posiciones abiertas en esto, ¿no? Porque sería una locura, ¿no? Yo creo que hemos abierto y hemos cerrado por acá rápidamente a 500 pips y mucho, 400, 500 pips y ya está. Pero eso ya lleva cayendo 3.000 pips y no va. La única forma para entrar en esto es esperar una acumulación, un par de velas verdes como esta. ¿Por qué? Porque en cuanto entras en corto, esto empieza a subir. Entonces, es muy, muy delicado entrar en esto, ¿ok? No podemos entrar una vela en movimiento. Está prohibido, al menos por mí y por mi sistema, ¿no? Si tú quieres entrar, pues adelante. Pero esto lo único que tenemos que hacer es esperar a que esto haga esto. No penséis que estás perdiendo algo, ¿ok? Porque eso es al final el sentimiento que tienen. Y claro, cuando tú empiezas a pensar mucho de que estamos perdiendo algo y que estamos dejando de hacer algo, vas a entrar y será justo el momento del indicado que el siguiente día esto tiene un subidón así. Y ese subidón de 300 pips te deja 50, ¿ok? Entonces, lo que hay que esperar es esto. No podemos esperar a más. Ahora, tú puedes hacer esto, por ejemplo, a una hora y todos. Bueno, porque si lo bajamos de temporalidad, vemos que realmente nadie quiere comprar esto. Cuando uno ve que nadie está vendiendo y nadie está comprando, es que el mercado simplemente está buscando las órdenes. Va bajando, va bajando y al final no hay nadie que quiera comprar esto, ¿ok? Pero tendríamos que buscar como simplemente una acumulación para poder entrar, ¿no? Podría ser esta, podría ser esta acá, ¿no? Hay muchas. Si no, que es que pasan muy rápido, uno las observa y después uno empieza a mirar otro paro, a hacer otra cosa y después ya el trade se le fue, ¿ok? Entonces, tendríamos que esperar, por ejemplo, acá, un posible rompimiento acá, ¿vale? El riesgo estaría arriba del máximo y puede ser, digamos, unas operaciones en scalping, ¿no? Porque en cualquier momento eso se puede dar la vuelta. Se puede dar la vuelta en cualquier momento, ¿ok? Algo que me gusta bastante es la libra australiana. La libra australiana me gusta muchísimo y justo ahora está rompiendo. Bueno, miren, esto puede ser una venta, bueno, ahora mismo no, pero miren, ya la tenía como, ya la estaba viendo, estaba esperando esta acumulación para poder entrar acá, pero bueno, se me ha escapado acá, pero la quería cantar también a vosotros. ¿Vale? Ahora sí, ¿ven? Nos ha hecho una buena acumulación. Eso sí sería una buena zona de entrar, ¿vale? Ahora se nos ha ido. No podemos entrar ahora, ¿no? Tendríamos que esperar, digamos, una pequeña acumulación acá en 30 minutos. Tampoco no la da. A 15 minutos, tampoco no la da. A 5 minutos, tampoco no la da. Y no podemos ver señales de vida ahí para poder entrar, ¿no? Ni siquiera 5 minutos nos deja, nos deja ver unas velas verdes, ¿no? Como unas velas verdes para poder trazar, digamos, algo así, ¿no? Podemos ver, digamos, un retroceso y podamos, digamos, entrar en este corto, ¿ok? Puede ser un trade que puede funcionar ahora para la sesión asiática. ¿Ok? Stop al máximo y dejar que ruede un poco, ¿ok? A ver, ¿por qué los yenes les toca ir para arriba? ¿Les toca ir para arriba por el FIBO? No, Julián, porque simplemente tienen que ir. Ya está. O sea, puede ser, puede ser que los yenes sea la moneda de refugio ahora para este año, digamos, con toda esta, digamos, crisis entre comillas, ¿no? Porque yo no creo en crisis, pero al menos con todos estos movimientos que ha hecho el mercado, pues puede ser que el yen sea la moneda de refugio para este año. Nadie lo sabe, solamente los grandes lo saben, ¿no? ¿Qué es una moneda de refugio? Una moneda de refugio es algo en la cual, mientras que todo está bajando, hay una moneda que se está fortaleciendo. ¿Para qué? Tienen un acuerdo económico para que ellos tengan el dinero de todos, ¿no? Porque ya sabéis que el dólar no es simplemente el dólar americano, sino que el dólar, el dólar es de muchos países, ¿no? El euro, por ejemplo, la Unión Europea tiene parte del dólar, la libra tiene parte del dólar y todas las monedas del mundo tienen partes de ciertas monedas en porcentajes, ¿ok? Ya saben, la mayoría la tiene Estados Unidos, ¿no? Pero eso es algo como para que entendáis, ¿ok? Entonces, seguramente le ha subido el porcentaje a alguien que ha metido la mano en los yenes y ya está, ¿ok? Si vemos esta gráfica, está totalmente clarísima, ¿ok? Eso es el semanal de la libra australiano. Yo estaba esperando, y vosotros sabéis, estábamos esperando un rompimiento aquí arriba, abren el lunes y ¡pum! Hacen esto, un gap bajista brutal y eso le da mucha fuerza a Lossi también, al New Zealand también, al oro y a los yenes también. Son las cuatro monedas más potentes ahora. Ahora, entonces, esto ahora, para poderlo coger esto, pues tendríamos que esperar una acumulación, ¿no? O al menos una mínima acumulación, ¿vale? Al menos lo más mínimo que se pueda para poder entrar, ¿ok? A ver, pero no es por el Fibo, Julian, o por las noticias, o por esto, o por lo otro. No, no, es simplemente porque así es, y ya está, ¿vale? Tiana, una pregunta, he visto que en tu sistema utilizas ondas de Elliot, ¿qué es más importante para ti? ¿Las líneas de tendencia o las ondas? Todo es importante para mí. Para mí no es importante ni las ondas de Elliot, ni las líneas de tendencia. Para mí lo que es importante son los impulsos y las acumulaciones. Eso sí es importante para mí. Después de los impulsos y las acumulaciones, pues ya vienen las ondas, ya puedo ir contando las ondas para apoyarme un poco. Y las líneas de tendencia, obviamente. Pero las líneas de tendencia a mí no me indican una compra o una venta. Me indican simplemente como una dirección y en dónde poner mis trades, ¿ok? Vamos a mirar también Dollar Cat, que lo han visto. Dollar Cat y Euro Cat. Son unos pares que me está gustando operar mucho ahora. Antes no me gustaba mucho porque también venía totalmente al Sista y uno como que no veía la forma de meterse en este Dollar Cat al Sista. No sé si a vosotros os ha pasado lo mismo, pero a mí no me he cogido nada de esa tendencia al Sista. He cogido muy pocos pips. ¿Por qué? Porque simplemente no veía una forma clara de entrar al mercado, ¿no? Dollar Cat va a ser esto. Va a venir aquí arriba y tiene que volver a retroceder acá a la zona de tendencia. ¿Ok? Algunos traders profesionales piensan que esto va a ser otro máximo. ¿Ok? Yo personalmente pienso que esto se va a acumular acá y que vamos a tener una buena tendencia bajista y de aquí vamos a tirar arriba. ¿Ok? Eso es básicamente, digamos, como lo que yo estoy mirando en Dollar Cat ahora. Después de este impulso bajista, lo veo muy, muy complicado para que esto rompa otra vez arriba. ¿Ok? Si vemos, digamos, con ondas, pues tendríamos acá un, dos, tres, cuatro, cinco y estamos esperando, digamos, un ABC o algo, bueno, digamos, para hacer el retroceso, ¿no? Hablando por encima, ¿no? No es como un análisis muy, muy bueno, ¿vale? Yo creo que los heliotistas que están acá dicen, pero vaya burro, ¿cómo te vas a las ondas este? No, no soy muy heliotista, simplemente me apoyo un poco, ¿ok? Vale, señores, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué más hay interesante? ¿Ok? Algo que yo, que han comentado, digamos, algunos nuevos en el grupo, han dicho euro libra, ¿vale? Porque ya estaba diciendo, todas las libras están bajistas, entonces euro libra podemos buscar largos. Sí, claro que sí, pero el euro libra es, digamos, un índice del euro y de la libra, para mi punto de vista y funciona muy bien. Cuando tenemos un euro libra subiendo con mucha fuerza, vamos a buscar largos en el euro, ¿ok? Y vamos a buscar cortos en la libra dólar, ¿ok? Porque al tener euro libra fuerte, obviamente es el euro más fuerte en la zona europea y un euro que puede dar guerra al dólar, ¿ok? O si tenemos un euro libra cayendo con mucha fuerza, tenemos una libra fuerte contra el euro y por ende muy fuerte en zona europea, le puede dar la guerra al dólar, ¿ok? Por eso vemos el euro libra con mucha fuerza subiendo y el euro fortaleciéndose un poco contra el dólar también, ¿ok? Y la libra dólar pues cayendo ni se hable, ¿ok? Dólar franco, dólar franco ya lo acabamos de ver, apenas has entrado. ¿Ok? Dólar franco ya lo acabamos de ver, se ha grabado también, puedes ver la repetición. Vale, chicos, ¿qué más tenemos? Dólar yen, sí, muy bien, miren, aquí tengo mi trade. ¿Vale? Yo lo he perdido, ¿vale? Me ha sacado este stop. ¿Vale? Hay muchos que pueden haber cogido este scalp, ¿vale? Cuando he cantado la or, la señal, ¿vale? Creo que era acá, ha subido bien. ¿Vale? Ha subido bien, pero no ha dado ni punto de respirar, ¿ok? Se ha quedado aquí, pa, 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 y otra vez ha intentado y al final, no, yo creo que ahora que nos han sacado a todos, ahora sí lo van a subir, ¿ok? Pero vemos que las pérdidas son mínimas, ¿ok? Yo ni siquiera me preocupo ni ni siquiera me duele el estómago, ¿por qué? Porque es realmente mínimo, es realmente mínimo estas pérdidas, eso es algo que tenemos que mirar, ¿ok? Y con muy poco lotaje también, ¿ok? Además estamos intentando coger los mínimos, intentando coger los mínimos es una locura, es una locura también, ¿ok? Disculpad que hay tantas líneas acá. Vamos a intentar quitar un poco más, ¿vale? Mi intención principalmente era coger este mínimo acá, era un día que fue ayer o antes de ayer, entonces yo creo que hay, yo creo que al menos uno o dos traders de la sala ha cogido y ha cerrado, aunque he puesto el take profit aquí arriba de todo, pues yo creo que al menos un par han sacado beneficios, yo simplemente la he dejado y al final, bueno, me ha sacado. ¿Vale? Pero la intención del dólar yen es esta. Sí, ya está Octavio, pero te la repito si quieres. Tenemos un impulso, tenemos una zona acumulativa muy fuerte, ojo, donde esto rompa este mínimo, estamos peligrando, ¿ok? Porque se puede ir como el euro yen, se puede ya caer con fuerza. Cuando rompe el mínimo, ya es que tenemos que analizar el par de una u otra de diferente forma, ¿ok? Yo estoy esperando este movimiento. ¿Vale? Aquí, bueno, tengo mis secretos, ¿vale? Bueno, yo lo enseño, digamos, a mis estudiantes, ¿no? Tenemos un ABC, 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 aquí estamos esperando un ABC, posiblemente un mínimo más, un ABC y un ABC tirando arriba, ¿ok? ¿Vale? ¿Vale? Yo estoy viendo esto. ¿Por qué? Porque esto en ventas realmente estamos tocando línea de tendencia mínimos y, a ver, puede que se caiga como hemos visto en Libra Yen y en Euro Yen, que ya, por ejemplo, Libra Yen está por acá, ¿no? Libra Yen está una locura, ya está por acá, ¿vale? Ya ha roto, ya se ha caído, ya tiene como 3, 4, 5 semanas cayendo, entonces no se puede descartar esa opción también. Ojo, si rompe este mínimo, podría ser una buena entrada en corto para cogernos toda esa tendencia bajista, ¿ok? Esto si no, no lo vamos a perder, os prometo, ¿vale? Pero no me gustaría que, no me sentiría del totalmente cómodo entrando en corto antes del rompimiento de esta zona, ¿ok? Me gustaría más que entrar arriba, ¿vale? Si lo vemos, por ejemplo, a 2 horas, ¿vale? Llevo 2 semanas diciendo dólar Yen arriba, dólar Yen arriba, pero lo bueno es que al final, bueno, no entramos, ¿no? Porque el trade no se da, dejo rompimiento, esperando rompimiento, no hay, esperando rompimiento, no hay. Y yo he dicho aquí, bueno, a tomar por el saco todo el mundo y nos vamos en compras a ver qué pasa. Y boom, bueno, ha dado 30, 40 pips o 20 pips y al final, bueno, los que han cerrado bien y los que no, pues mira, nos ha cogido en pérdidas, ¿no? Parece que ahora está aguantando esto, puede ser un doble suelo, yo no sé, como le quieran llamar. Para mí no es un doble suelo, para mí es un mínimo muy importante que donde lo rompa se va el carajo esto, ¿no? Vamos a ver si se lo aguanta, parece que está reaccionando con mucha fuerza. Vamos a ver, me gusta esta reacción acá, porque no es una reacción acumulativa, es una reacción impulsiva. Entonces está entrando volumen y puede ser importante para ello. ¿Qué más tenemos, chicos? Vamos a ver el petróleo también, que lo he estado mirando mucho. ¿Vale? El petróleo está muy bien, ¿vale? Hemos hecho muy buenos trades en el petróleo. Hemos contado este corto acá en el petróleo. ¿Vale? Ventas, boom, se fue como a la seda, ¿vale? Ahora aquí parece que le toca bajar otra vez, pero yo estoy viendo el petróleo muy arriba, realmente estoy... Creo que esto va a subir con mucha fuerza, ¿ok? Esta zona acá está acumulando muy bien. Vamos a buscar un rompimiento acá, ¿vale? Vamos a buscar un buen rompimiento acá. Puede ser que esta semana no lo dé. Tenemos un, dos, tres, cuatro... Esto puede ser, tiene la opción de caer una vez más. Tiene la opción de caer una vez más. O subir. O tiene la opción de subir acá ahora mismo. Acumular. Y ahí estaría nuestra entrada, ¿no? ¿Vale? No lo veo bajista para nada. Además tengo una línea de tendencia ahí que no sé si sea la del diario o la del semanal. Miren, está acumulando por encima de la línea de tendencia. Por eso es que estoy operando tanto el DolarCAD y el petróleo últimamente, ¿ok? Porque lo veo muy, muy auspicioso para que haga el otro movimiento, ¿ok? ¿Qué más tenemos, señores? ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos a mirar el S&P 500. Que nunca lo miramos. Miren esto. Hay mucha gente que estaba diciendo esto, ¿vale? Es algo muy interesante del S&P. Mira, aquí lo tengo en el análisis ya. Qué bien. ¿Vale? Miren esto. Vienen. Son como 15 años de subida, 7 años de bajada. Aquí otros 7 años, ¿no? Estamos en 2003. Hasta aquí, hasta el 2007. Otros 4 o 5 años de subida. Y otros 2 o 3 años de bajada, ¿vale? Aquí ya se fue el rally de la locura. Y vamos a ver si tenemos este espacio de bajada también. Bien, a ver. Esto es lo que nos dice la parte, digamos, no sé, como fractal o teórica o yo no sé cómo llamarle a esto, ¿no? O lo que nos dicen los gráficos. Puede que esto rompa acá, pero yo sinceramente pienso que esto va a romper aquí arriba. Yo lo veo así, ¿no? Vamos a ver qué tal se desarrolla esta acumulación acá. Puede venir otra vez acá. Y vamos a ver si puede romper. Si no puede romper, pues va a caer. Buscaremos una pequeña acumulación. Y esto va a ser un trade también muy bueno. Pero bueno, a ver quién es capaz de dejarlo abierto un año, ¿no? A ver si las comisiones no se lo comen. ¿Vale? Esto es algo muy, muy interesante que he estado analizando. Y está muy bien. Ojo que cuando toque esta zona acá, el 50 FIBO, de toda la tendencia, esto sí va a ser un rally aquí de locura, ¿no? Vamos a ver qué puede pasar, ¿ok? Ojo, también puede venir esto acá, hacer un breakout y quedarse sin gasolina por acá. Y caer con fuerza y de aquí hacer el movimiento alcista, ¿no? Tenemos dos, tres opciones muy buenas y hay que estar mirándolo de cerca. ¿Ok? También nos va a afectar el dólar, obviamente. Y afectar el dólar, pues afecta todas las divisas y todo el mercado que tenemos. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí, chicos? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver Bitcoin, que nunca vemos Bitcoin. A mí me encanta el Bitcoin. Aunque no lo pero, pero me gusta analizarlo. Porque es muy, muy, muy reáceo. Es demasiado delicado. Vamos a mirar dónde está el Bitcoin. Hace días no lo veo. Pues bueno, lo miramos aquí en vivo y en directo. Grabado y todo. Pues mira, vamos a ver esto a cuatro horas cómo está esto. Vamos a verlo a diario porque parece que ni siquiera me deja verlo bien acá. Vale, en diario parece que sí. Miren esta subida. Es una locura. Son como mil, dos mil pips ahí. Vale, tenemos una línea de tendencia acá. Vale, vamos a analizar este Bitcoin. No pasa nada. El cash trader tiene que saber hacer de todo, chicos. Vale. Tenemos una acumulación fuerte, un rompimiento. Y esto posiblemente esté acumulando para hacer otro rompimiento. ¿Veis? Esto posiblemente se venga acá abajo. No sé si a alguien le pueda servir eso. Si le puede servir el Bitcoin. Pues perfecto. Pero esto posiblemente en cualquier momento, ojo, se va a venir abajo. Se le acaba la gasolina, chicos. DAX. Ay, ya, ya. Ahora sí me mataste a tú con el DAX. A mí que no me gustan para nada los índices. Pero de primera te digo que todos los índices van a subir un 20% para el verano y un 30% para el final de año. ¿Ok? El DAX es muy delicado. Es muy delicado. Esto si no se opera a un minuto o a cinco minutos, la verdad es que yo no le encuentro cabida. No le encuentro cabida. Y se opera muy diferente a las divisas. Como yo ya tengo el ojo muy entrenado para las divisas, me cuesta, me cuesta bastante operar el DAX. ¿Vale? Pero vamos a ver si podemos hacer un buen análisis aquí rápidamente. ¿Vale? Vamos a mirar el formato a esto. Esto mejor más oscurito. Vale. Vamos a ver si podemos hacer un análisis aquí rápidamente. Me gusta poner estas zonas. Ta, 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 ta. ¿Vale? Aquí tendríamos esta línea de tendencia muy fuerte. Pues principalmente esto es lo que estaríamos buscando, ¿no? Tiene esta tendencia bajista, al menos en el diario, ¿no? No creo que nadie en esta sala, ni ningún trader de los que conocemos, opere el DAX en diario. Eso sí sería. Pero digamos es como la dirección que podríamos tener, ¿no? Podríamos, si le ponemos Elliot a esto, pues ya nos está cantando el quinto, ¿no? Y si le ponemos un ABC, pues ya estaría, digamos, en una onda de retroceso y ya está listo para subir. ¿Vale? Sí, tiene que tener una cartera de un millón de euros, ¿no? Porque con estos gaps que aquí, digamos, en la plataforma que tengo aquí, no me muestra los gaps, ¿no? Gracias a Dios, porque si no, ni siquiera no lo podría ni leer, ¿no? Pero esto se ve muy interesante para unas compras, ¿ah? Muy interesante para compras, pero muy, muy, muy interesante para compras. Ojo con este mínimo acá. Si rompe este mínimo, pues ya la cosa cambiaría, ¿ok? Pero si no, yo buscaría, digamos, mañana una compra por encima de estos precios acá. Por 92.82, más o menos. 93.0. Eso sería una buena compra con un take profit de 94.3, más o menos. Ojo que también puede venir acá y puede quedarse acumulando así, haciendo el tonto, sacando a todo el mundo, perdiendo dinero. Y cuando todo el mundo ya esté aburrido, ¡pum! Toma, nos fuimos, ¿ok? Ojo que el DAX también va relacionado con el euro, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, si el DAX va a subir, quiere decir de que el euro va a bajar. O al menos va a estar con fuerza bajista. Muy delicado, muy delicado. Porque veo al euro totalmente alcista ahora. ¿Ok? Bueno, no totalmente alcista, no nos pasemos. Pero sí con ganas de venir al menos sobre 1.11, más o menos, por ahí, ¿no? Al menos de hacer este movimiento aquí arriba, ¿ok? Entonces el DAX va a estar delicado también ahí. ¿Qué más tenemos por ahí, chicos? Vamos que nos vamos. Se nos acaba el tiempo. Ya estamos. Alguien que está en la sala que tenga dudas acerca de cómo operar, dónde poner los stops, dónde poner los take profits. Alguien de la sala que tenga alguna duda, con eso podríamos terminar, digamos, la sesión de hoy. Y si no tienen más dudas, pues señores, no me queda nada más que decir que muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo de estar aquí y ya está. Seguimos adelante, ¿no? ¿Qué tantos stop loss do you risk? Gracias a ti. David, no es tanto el stop loss que yo riesgo, sino, por ejemplo, eso es una pregunta de, perdóname, pero más o menos de novato, ¿vale? Porque yo nunca tengo un stop loss fijo. Si a mí el, perdóname, ah, puede que lleves más años que yo en el trading o que ganes más dinero que yo en el trading, ¿no? O que tengas más aciertos que yo. Pero yo lo que miro realmente es el riesgo-beneficio, ¿ok? Si el riesgo-beneficio a mí me sale a cuenta, no pasa nada si el stop está a 100 pips. ¿Por qué? Porque si yo entro con 0,01, pues entonces yo ya entenderé que si yo pierdo no me va a doler el estómago, ¿ok? No estando cuántos pips, sino cuánto capital estás tú, digamos, te permitirías para perder, ¿ok? Ese capital que puedes perder puede ser el 1% o, para mi gusto, el 0,5% del capital, ¿ok? Así, si tú pierdes esta posición, tú puedes volver a entrar tantas veces tú quieras y vas a perder un 1% o un 2% o un 3% de tu capital y tienes 2, 3, 4, 5 perdidas, ¿ok? Si tienes una buena, ya la recuperarías todas, ¿ok? Entonces, si tienes ya un acierto de un 100% o de un 50% o de un 80%, inclusive de un 50%, tú ya tendrías beneficios en tu cuenta. ¿Por qué? Porque tus beneficios son más largos y son mejores que tus pérdidas, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos ahí? Gracias a ti, a ver si mañana que es jueves se anima al mercado. Correcto, David. Paul, ¿tú utilizas medias móviles? ¿Promedios móviles? No, 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 no los utilizo. ¿No? Bueno, yo puedo utilizar, por ejemplo, hay unas que me gustan, a ver si os gusta, pues voy a poner acá, ya que lo decís, bueno, aunque no tengo mucho tiempo ahora, pero venga, vamos a ponerlo. A ver dónde es que lo pongo esto, indicators, moving average, vale, vamos a poner un moving average y vamos a poner otro más. Vale, esas son unas medias que tampoco son malas, vale, y yo las utilizaba algún tiempo. Este es el close, vale, este sería de 34, 34. Colin, eso se fue por allá, al otro lado, ¿no? Espera un segundo, offset, 0. Vale, ahí está, ¿vale? Es una media de 9 o de 8 periodos y una de 34. Estas medidas son relativamente buenas, relativa, o las mejores, al menos en mi humilde opinión y en lo poco que he utilizado medias me he encontrado, ¿ok? Yo nunca operaba, digamos, el cruce de las medias, ¿no? Yo simplemente estaba viendo la dirección del mercado, ¿vale? Si nosotros ponemos, por ejemplo, esta roja, ¿vale? Son dos medias que pueden ser interesantes. Exponencial en las dos mejor, aquí yo creo que están al close o algo, ¿vale? No operaba, cuando se cruzan ventas, no, 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 esas tonterías no, por favor, ¿vale? Simplemente que el mercado ahora me dice que hay, digamos, una fuerte tendencia bajista y que puede ser, las medias aquí, por ejemplo, se están entrando, están muy separadas y están, digamos, queriendo estar más juntas, ¿no? Cuando querían estar más juntas y quieren hacer el cruce, pues puede ser un buen feeling para entrar en largo, ¿no? Lo miraba más por dirección de mercado y no tanto como por el cruce, ¿ok? ¿Vale? ¿Con qué riesgo te manejas? 0,5%. ¿Hasta dónde debemos mover el stop del dólar franco? El dólar franco, ideal cerrar un 80% de la posición ahora, ¿no? O sea, el trade ya está. O sea, si nosotros con ese trade y tenemos ese trade malo, pues se nos devuelve el trade, pues no, 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 eso no puede pasar nunca, ¿ok? Cerrar media posición, cerrar el 80% de la posición, ya, porque miren, se está dando la vuelta también, ¿vale? Cerrarlo, porque ya, a ver, ya tenemos 50, 70, 80 pips, ya está, cerrarlo, ¿vale? Dejar el resto, así sea un micro lote, lo que sea, dejarlo con stop a punto de entrada y esto posiblemente se va a quedar acá. Ok, gracias, risk versus rewards is an eye and a eye and all. You will cover the internet rates. Ok, yes, that's right, my friend. Exponenciales, sí, exponenciales, pero no os fijéis en medias móviles. A ver, chicos, me parece esto como una tontería, ¿sabéis? Como hablando de medias móviles aún, a ver, no sé si lleváis dos meses en el mercado y apenas habéis quemado la primera cuenta en opciones binarias. A ver, esto es Forex, esto ya es, esto es otro nivel ya, señores, esto no es ahí como bueno, ¿me entienden? No os pongáis a pensar en medias móviles, lo ven, yo solamente estoy, hay que leer el precio y hay que saber, hay que saber operar. Si os centráis directamente en indicadores y en tonterías, al final ni siquiera os deja ver lo que queréis ver, ¿no? Miren, por ejemplo, esto acá, miren, por ejemplo, esto acá. Yo estaba cantando corto acá y miren, la media se me cruza y me da largo. Imagínate qué tontería. Miren esto, eso es el claro ejemplo. Justamente donde yo he cantado las ventas, esto me está dando compras. Miren, aquí. Miren. Compras. Y yo estoy cantando las ventas, gracias a Dios no tenía estas medias móviles de los cojones. ¿Me entienden, señores? Ventas. ¡Pum! ¿Lo ven? Claro ejemplo de por qué las medias móviles no sirven. ¿Ok? Pivot semanal es mucho mejor, mucho mejor, Verdu. Pero si tú quieres pivots semanales, ponte simplemente un semanal, ¿vale? ¿Quieres pivots semanales? Pues hazlos tú. No te pongas un indicador. No estés buscando como loco un indicador. Cógete el semanal y te coges un fibo de este impulso. Ahí tienes todos los pivots semanales. ¿Vale? ¿Quieres más? ¿Quieres los pivots del diario? Cógete el diario y te coges un fibo. ¿Vale? Miren los pivots semanales. Aquí tienes el del 1, aquí tienes este. ¿Lo ven? Vale, eso está tirado al azar, ¿no? Cógete un fibo y ahí tienes los pivots. ¿Vale? Los pivots obviamente no son los que están dentro del precio, ¿vale? Los que conocemos ya saben. Sería este aquí, 127, 161.8, este 127, este menos 61.8, ¿no? Esos precios acá, los que se hacen más gruesos, serían que tienen más, digamos, oferta o demanda, ¿no? Entonces, los pivots te pueden dar todos los pivots que quieran. Para mi punto de vista, no sé. I like that you don't overtrade. You take good profit every way in impossible trades. Yeah, that's right, my friend. ¿El take profit de cuánto? Sí, mínimo uno a dos, pero mínimo. Pero mínimo. Ok, toda la razón. ¿Podrías hacer un análisis rápido del oro? Sí, el oro va arriba, ¿ok? El oro va arriba. No hay nada más que decir. El oro para mí es un gran, es un gran, es un gran, es un gran, un gran, ¿cómo diría yo? No podría decir par para operar, ¿no? Bueno, porque aquí sí podríamos decir un par porque es oro contra el dólar, ¿no? Es un par, ¿no? Pero estoy cantando compras desde aquí, miren, chicos. Miren, compra. Pam, pero obviamente no me he cogido esto, ¿ok? No soy tan bueno, ¿ok? Miren dónde he cerrado, pam, cierre, cierre. Por acá también hemos vuelto a entrar, hemos cerrado otra vez y aquí ya no hay nada, ¿ok? Esto lo que va a pasar es que tiene un número acá muy importante que es el 1250 y esto posiblemente está siendo, digamos, aquí una zona acumulativa. Mucha gente le dice a esto cuña, no sé cómo le dicen a esto, pero bueno. Esto es una zona acumulativa. Lo que dice es que esto va a romper arriba, ¿ok? No quiero decir que compréis ahora, ¿ok? No vais a meteros como locos a comprar, pero estar pendientes, ¿ok? Estar pendientes de estas zonas por acá abajo para buscar una compra con corto beneficio, ¿ok? Lo que se puede hacer, una buena estrategia o método, es que primero tenéis que tener claro cómo operáis, ¿no? Y esto puede ser, digamos, un buen trade, ¿no? Algo así es lo que yo busco, ¿vale? Estas zonas acá, no coger el mínimo, ¿ok? No vamos a que el precio viene acá y compramos, ¿no? Porque eso lo va a barrer y entramos una y otra vez y eso lo va a barrer y así vamos a perder la cuenta, ¿no? Pero tener una estrategia clara que cuando toca hace un impulso y ahí sí podemos entrar a compras, ¿ok? Sí, eso es correcto, mi amigo. ¿Cuándo pones las entradas, tienes en cuenta las correlaciones entre pares? Claro, casi siempre tengo las, obviamente. Obviamente, si yo estoy viendo el petróleo, ¿no? El oro va con el euro, ¿vale? Obviamente, si yo estoy viendo el petróleo y estoy esperando ese rompimiento, pues yo estoy viendo el dollar cut, obviamente, ¿no? Obviamente, yo estoy viendo el dollar cut para que, digamos, yo estoy esperando el dollar cut un poco más de acumulación para poder entrar en corto, ¿vale? No me gustaría entrar en corto ya, me gustaría, digamos, un par de días más y ahora, y buscar este movimiento acá. Ese es el movimiento que yo estoy buscando. Entre más me suba, mejor, porque tengo más riesgo-beneficio, ¿ok? ¿Lo ven? Si yo tengo, por ejemplo, mi riesgo aquí arriba de este máximo, yo tengo este beneficio acá, está bien. Y si yo tengo por acá, digamos, esto, si el precio me sube acá, pues yo tendría el riesgo acá y tendría todo esto de beneficio, ¿ok? Entre más suba, mejor. También podríamos trazar un FIBO, que es más o menos como he dicho ahora que cogiéramos, digamos, la operación en el dollar franco, ¿vale? Todo lo que subiera son ventas. Ah, y he puesto dos precios. Uno ahora porque sabía que el pelotazo iba a ser muy fuerte. Entonces, no quería que nadie lo perdiera, ¿ok? Y empezó a subir un poco y la gente, bueno, Paul, ¿qué está pasando? No, tranquilo, ¿vale? No os preocupéis. Ahora, todo esto que suba también puede ser ventas. Todo esto que suba. Y si esto suba aquí arriba, mejor. ¿Vale? Todos los stops arriba. ¿Vale, chicos? Un abrazo grande. Os quiero mucho. Nos vemos el próximo miércoles para el próximo webinar. El webinar está grabado también. Los que no estén en la sala de señales, obviamente son solo 50 euros. La hora de la propaganda. Solo 50 euros al mes. No te voy a decir que todas las señales son buenas, ni te voy a decir que estamos dando un montón de señales. Entonces, mínimo una señal al día, máximo unas 3, 4, 5. Cuando yo veo varias oportunidades, me gusta poner, pero he visto que con pocas señales todos están como más concentrados y más a lo que van. ¿Y qué más os puedo decir? Nada. Buen trading a todos. Gracias por vuestro apoyo. Yo también tengo los cursos también, a los que quieran. Y, no, ya tienen mi Facebook también. Y, pues nada, un saludo a todos. Gracias por estar aquí. Os quiero mucho. Buen trading. Chao.